Con Omar Príncipe, dirigente y productor agropecuario, en su momento también presidente de la Federación Agraria. ¿Cómo te va Omar? Buen día, soy Javier Vicente, aquí junto a Felipe Quichina y Elizabeth Machado en el programa de Luis de Día. ¿Cómo estás? Hola, hola Javier, y bueno, a todo el equipo, buen día y bueno, muchas gracias por el llamado. Bueno, bueno, ahí justamente las declaraciones del presidente Alberto Fernández han dado pie para el debate y para cierta actitud de rebeldía, una vez más, de los sectores denominados del campo, ¿no?, entre comillas. ¿Cómo analizas el tema, Omar? Hay muchas aristas para analizar, lo que sí, creo que la preocupación del presidente es totalmente válida y es sobre uno de los problemas estructurales que tiene la Argentina, Javier, que es el precio de los alimentos y cómo se constituye ese precio de los alimentos, que está muy distorsionado, está muy concentrado, sobre todo la industrialización, la comercialización y también la distribución de esos alimentos. En muchos casos también la producción, Javier, y vos sabés que, bueno, algunos dirigentes hemos denunciado y hemos planteado que hay que romper esa matriz, esa matriz de esta producción, comercialización y los precios de los alimentos, en donde hay una gran distorsión y que los perjudicados son los consumidores, por supuesto, los primeros perjudicados son los consumidores, pero también, en muchos casos, los perjudicados son los productores, los agricultores, los que producen esos alimentos, porque no son los formadores de precios, Javier, y ni siquiera aquellos productores que están con la condición, o que producen un alimento que es exportable. Por eso, entiendo esa preocupación, yo creo que hay que tratar de una forma integral, y sí hay que tener, creo que hay varias alternativas. Nosotros desde el movimiento cooperativo, Javier, que representamos miles de pequeños productores, creemos que hay una posibilidad de garantizar, te digo en el caso del trigo, por ejemplo, y en el caso del maíz, el caso del trigo porque es emblemático, hablamos de lo que es el pan y todos los derivados del pan, y por supuesto que muchas veces eso también influye en el efecto inflacionario de los alimentos, que se podría garantizar a través de un acuerdo con el movimiento cooperativo, con los molinos, muchos del movimiento cooperativo tienen molinos propios, pero con todos los molinos de la Argentina, el abastecimiento local de lo que se necesita para el trigo argentino, y creo que está en 6 millones y medio de toneladas, con un plan de, por supuesto, de incentivo para la siembra del trigo, a través del movimiento cooperativo, a través del financiamiento de las semillas, del fertilizante, con un esquema de segmentación de las retenciones también para los pequeños y medianos productores, y con un compromiso, un convenio donde no va a haber aumentos durante todo el año del precio del pan, del precio del derivado del trigo, pero con el compromiso de que todo lo que se produce a través de este convenio se va a volcar al mercado interno, y de esa forma abastecemos y aseguramos ese mercado interno, que es lo que preocupa en este caso al presidente, y bueno, y por supuesto a muchos argentinos. Justamente el presidente ha dicho, bueno, espero propuestas de parte del sector para solucionar este tema, en el cual mucho tiempo no hay, porque ya los precios de los alimentos se han disparado de un modo tal que han destruido la mesa de los argentinos. Ahora, da la sensación de que la actual Federación Agraria, que hace seguidismo de la sociedad rural, no va a ir con una propuesta como la que ustedes están dando a conocer, más bien va a ir directo a la confrontación, que es lo que está proponiendo la sociedad rural. Sí, bueno Javier, yo lo puedo hablar ahora por supuesto, por lo que creo que no es correcto, ya no estábamos de acuerdo, para ser claro, en el paro anterior, donde la Federación Agraria se sumó al paro por tres días, por el tema del maíz, tal verdad, bueno, había algunos dirigentes que se lo planteamos al presidente de la Federación Agraria de Argentina, que era un momento también, en donde hay diálogo, donde hay diálogo con el ministro, con distintos ministros, en donde creo que la sociedad también lo que está pidiendo es, como vos decías recién, son diálogos, propuestas, acercar propuestas para mejorar el sentido, en donde la Argentina está pasando por una situación, bueno, que todos sabemos, que agravó la pandemia, pero que hay una situación social, económica, realmente muy difícil de nuestro país, que lo que necesitamos justamente son, propuestas para mejorar, si el gobierno nacional, que no es la, digamos, no es a lo mejor en el camino adecuado, o quizás hay que mejorarlo, bueno, creo que ese es el rol que tiene que tener la dirigencia agropecuaria, los que estamos, y los que conocemos también, cómo se produce la Argentina, pero además que hay que decirle a la sociedad, no nos informa, primero, no es una situación confrontativa, y que el precio de los alimentos, Javier, hay muchas, digamos, muchas etapas en donde va, donde se va incrementando, y que la responsabilidad no es del pequeño y menos productor, en todo caso, que produce ese aumento. Hay otros, otros enlabones de la cadena, que también hay que contemplar, y que también, quizás tengan sus problemas, también tengan su situación, quizás hay que, este, hay que, hay que tocar, ¿cierto? Sí, eso, Omar, ¿cómo estás? Buen día. Felipe, decía, te habla. Eso, Omar, te quería preguntar. Ahora que hablaste de los eslabones, la cadena, digo, ¿cómo es el tema del precio, por ejemplo, de la carne, que es lo que se está poniendo ahora sobre el tapete, si querés, ahí, lo hablaba Alberto ayer en una entrevista, ¿no? De, o sea, ¿quién es el que pone el precio? No te digo el de la carnicería, pero digo, ¿cómo se deriva en que te termina saliendo más de 500, 600 pesos un kilo de asado? Y Alberto dice que es por culpa de los productores que quieren vender o que venden al mismo precio que lo exportan. ¿Es así o cómo es que se termina? Mira, de ese precio, de ese precio que vos recién decías, 500, 600, 700 pesos, que vale un corte de carne ahora, ¿no? Distintos cortes de carne, pero, este, la, el porcentaje que puede, que puede tener una responsabilidad, este, el productor agropecuario es un 20%, o un 25%, cuanto máximo. El resto es la distribución, ¿no?, el transporte, el, los frigoríficos, este, los matarifes, según, según para qué, digamos, el corte, o los mismos frigoríficos de, de exportación, que no son muchos en la Argentina, este, eso sabemos, que no son muchos los, los frigoríficos de, de exportación. Pero, ahí, justamente, mirá, eh, para no, yo creo que ahí sí, pero sí, estos, estos actores que, que recién mencionábamos, son los que hay que convocar, desde el gobierno nacional, esto es una, una, una visión particular, ¿no?, personal, este, que hay que, este, hay que llamar a todos, este, a, a todos esos actores que participan en la, en la cadena, para ver cuál es, realmente, cuál es su, su problema, cuáles son sus verdaderos costos, cuál es su, su rentabilidad, este, de dónde pasa su rentabilidad, y, y a partir de ahí, ver cuáles son los, este, los mecanismos que hay que hacer para, para mejorar este, este precio. El tema impositivo, van a decir muchos, es un tema, seguramente, pero hay otros, seguramente, hay otros componentes que podríamos mejorar. Y, y a esto de la carne, como, como casi todo en la producción de alimentos, este, es una propuesta clara que hay que empezar a trabajar para cambiar esta matriz, y, ¿sabes cuál es?, es el achicamiento de esa cadena, la comercialización en locales y en, este, lo que decimos nosotros, la comercialización en lugares de cercanía, y favorecer, a través de nuevo mecanismo, este, y nuevas, este, leyes, ordenanzas o decretos, este, lo que, lo que tengamos a, digamos, este, a disposición, a mano, y que también, lo que sea, este, hay, acá hay que, hay que tocar esta matriz, y digo, los comercios, la, la comercialización cercana, este, y favorecer, que desde el productor y el consumidor lleguen lo más rápido posible. Esto lo podríamos hacer. ¿Sabes lo que pasa, Mar? Eh, disculpa que te interrumpa. Lo que pasa aquí, lo que estamos viendo nosotros, que somos los consumidores, es que esto es como el juego del don pirulero. Cada cual atiende su juego, y resulta ser que la mesa de los argentinos está cada vez más imposible, y es ya imposible comer, y ya no te digo para los sectores más postergados, para la clase media, que gana 40, 50 lucas mensuales. Y entonces el gobierno tiene que tomar decisiones ya, y una decisión ya, que vos sabés que repercute en el precio de los alimentos, es el aumento de las retenciones. Nos guste o no nos guste. Eh, sí, yo, este, mirá, yo comparto, yo comparto totalmente, y creo que es necesario, eh, digamos, que el gobierno y que el Estado intervenga, participe, este, eh, y que, eh, en, en, que en el comercio exterior, cuando se hablaba del tema del comercio exterior, eh, este, yo estoy totalmente de acuerdo que el Estado tiene que participar en el comercio exterior, y intervenir en el comercio exterior, a traigular el comercio exterior, este, porque justamente, justamente por ahí es donde pasan las divisas de, este, de la Argentina, eh, y, este, y creo que esto es así, y, y en todo sentido, en el tema de los alimentos, por supuesto que creo que el Estado tiene la potestad y la, la obligación casi de, este, de regular en, en este sentido. También, creo que hay que tomar medidas que sean, este, lo, digamos, lo más equitativa posible, y que a veces, en muchas ocasiones, eh, la quita, o el, perdón, el aumento de retenciones, no signifique que eso va, este, a, a mejorar el precio de los alimentos. No digo que, que, no sea así, digo que en muchas ocasiones, si no se hace, con otros, este, si no se toca a otros, este, eh, otros temas, eh, quizá, este, el que es perjudicado es el productor agropecuario, y el resto de los delagones, este, pasa de largo. Ese es, ese es mi punto. La última, Omar, para ir cerrando la charla y agradeciéndote estos minutos que nos has brindado, eh, da la sensación de que la sociedad rural quiere volver a una confrontación estilo 125, y nosotros creemos que el contexto es bien diferente a aquel tiempo. En aquel tiempo, el problema era, si, si el lobo podía ser parte de la mesa de los argentinos o no. Hoy ya se está exportando todo, hoy se exporta el asado, la encraña, y falta que se exporten también los chinchulines, ¿no? Bueno, eso, en esto era lo coincidido, y es lo que te planteaba antes, creo que es un momento en donde la Argentina necesita de diálogo político, necesita de propuestas, necesita de dirigentes que estén dispuestos a presentar propuestas. Lo más fácil es que, bueno, muchos medios de comunicación amplían esa situación, entonces, como dirigente agropecuario, uno se siente, no hablo de mí, ¿no? De verdad, algunos se sienten cómodos nada más que en la protesta, porque, bueno, eso da mucha prensa. Lo que te quería, lo que te quería recalcar, porque a mí me parece importantísimo, lo comercial en cercanía y cambiar esa matriz es muy importante. Los que ya tenemos alguna edad, nos acordamos, yo vengo de un pueblo de Santa Fe, Villa Luisa, de 3.500 habitantes, en donde, estoy hablando de muchos años atrás, pero que teníamos las posibilidades, en nuestro pueblo teníamos un matadero, teníamos un matadero que, con las habilitaciones de genasta, con las habilitaciones de un veterinario, y que ahora esto sería mucho más fácil, mucho más sencillo, con la nueva tecnología que hay, podíamos matar los animales, los novillos, nuestros cerdos, nuestros novillos, en nuestro pueblo, y vendérselo al carnicero de nuestro pueblo. Digo, esto, imagínate cuánto abarataríamos el costo y el precio de la carne. Y esto, llévalo también a otros alimentos, llévalo a la leche, por ejemplo. Bueno, no te quiero robar tiempo, pero me parece que es un debate que sí, y es una propuesta que sí, aunque no sea a corto plazo, pero sí a mediano plazo y a largo plazo, daría un resultado y cambiaría la matriz de este tema de los precios de los alimentos, que es lo que nos está preocupando a la mayoría de los argentinos. Omar Príncipe, gracias por estos minutos de charla, y hasta la próxima. No, por favor, gracias a ustedes, que siempre me llaman y me dan la posibilidad de dar mi opinión. Muy amable.